Paula Vázquez y Canale Rivera tuvieron un romance secreto en el pasado. Os lo cuento en exclusiva, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora del salseo. En esta ocasión, salseo vintage. Paula me ponía sobre la pista el otro día cuando, durante un juego del Yo Nunca muy divertido, confesó que había un concursante de la Isla de los Famosos, la selva, de la etapa en la que estuvo en Antena 3, con el que había tenido un romance antes de entrar y que luego, estando en el concurso, se enteró de que tenía pareja y que estaba comprometido y de que se iba a casar, porque la novia le fue a ver tras ganar una prueba de inmunidad. Al final lo voy a contar. Hostia, igual me arrepiento. Siempre hay un friki que tiene eso grabado y tal. Yo tengo un rollete con alguien una vez. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En paz! ¡Vamos! Allí me encuentro de repente y digo, hostia, de concursante, no me jodas. Digo, vaya. Y yo tenía pareja en el equipo. ¿Vale? Y mi pareja me dice en ese momento, entonces le tienes que hacer una sorpresa porque ha ganado la inmunidad. Le tienes que dar esto, que está su novia que... Digo, ¿cómo? Y es el anillo que le dio hace ya cuatro años. Digo, ¿cuatro años? ¡Ah! Y yo decía, hostia, lo mío hace dos meses. Tras tanto, pues el que me estaba viendo por la cámara era mi pareja que yo no quería contarle nada. Pero claro, lo que no veía la gente es que yo estaba de espaldas a la cámara diciendo, tengo una sorpresa para ti. No me digas. Digo, ¿sí? ¿Te suena? Y al mismo tiempo era que no note el cámara, que yo estoy poniendo cara de me cago en tu puta madre, tía. Y al mismo tiempo era que te vas a casar. ¿Te suena? Sí, claro, de no sé quién. Pues aquí, que pase. ¡Que pase ya! Pues bien, me puse a rastrear en todos los concursantes que hubo durante esos años en el formato de Antena 3 y descubrí que Canales Rivera era el único que se había casado tras acabar el formato. Pero vamos, fue acabar el concurso y casarse en octubre del 2004. Y llevaban varios años de noviazgo. Según la revista Ola, llevaban cinco años de noviazgo. Y tal y como recogen los medios de la época, la novia de Canales lo visitó porque había ganado la prueba de liderazgo. Vamos, que todo coincidía con lo que había dicho Paula Vázquez. He llamado a Canales y al contárselo, pues se ha reído y me ha dicho, mira, yo la verdad es que llevo dos años desaparecido del mapa. Y preguntarle a Paula Vázquez qué es la que ha contado todo esto. Pero luego he hablado con un íntimo amigo de Canales que me ha dicho que es cierto que tuvieron un romance en el año 2001 que duró un par de meses y que terminó. Pero este amigo me recalca que fue antes de iniciar su relación con la pareja con la que luego se prometió y se casó. Y además tuvo una relación muy larga. Es cierto que no me cuadran las fechas porque según la revista Ola, la pareja se casó, como veis aquí, tras cinco años de noviazgo. Y por lo tanto, si son cinco años de noviazgo, habrían empezado su noviazgo en 1999, porque si se casaron en 2004. Otra cosa es que en los primeros años de noviazgo, pues cada uno se liase con quien les diese la gana, pues como ocurren muchas parejas que empiezan a contar desde una fecha en la que quizá todavía no eran nada. Y en ese momento dicen, ay, ¿cuándo fue la primera vez que nos liamos? Hace cinco años, ah, vale, pues para que la revista lo apunte y tenga la fecha de cuando empezó todo. Pero eso no quiere decir que fueran novios desde el primer día. Dicho esto, vamos, que da igual. Que Canales y Paula Vázquez tuvieron un romance en el pasado, confirmadísimo, de un par de meses, en el año 2001. Me gustaría saber vuestra opinión. Seguidme para más al SEO. ¡Gracias!